¿Cómo ha sido este proceso para estar en los primeros puestos de las 100 empresas más grandes de Colombia? Sí, creo Cristina que lo más importante es entender que nosotros como Keralti somos un grupo empresarial donde desarrollamos un modelo integral de cuidados. ¿Cómo ha sido este proceso para estar en los primeros puestos de las 100 empresas más grandes de Colombia? Donde básicamente lo que hacemos nosotros es proporcionar salud y bienestar. Y en este nuestro foco es la prevención, la gestión del riesgo en salud, el control y el cuidado de la enfermedad. Y el propósito nuestro, que es el corazón de todo lo que hacemos, es el cuidado de las personas. Esto básicamente es lo que compone lo que es el grupo empresarial Keralti. Ahora bien, a tu pregunta del año 2022, creo que es importante resaltar lo siguiente. Durante ese año crecimos en un 18% nuestro volumen de usuarios. Llegamos a cerca de 6.5 millones de usuarios en los diferentes segmentos de aseguramiento que tenemos nosotros. Por un lado tenemos medicina prepagada y en medicina prepagada llegamos a más de 600.000 usuarios en el año 2022. Y en aseguramiento público, que es la EPS, tenemos más de 5.5 millones de usuarios y con una presencia muy importante, más de 320 municipios en todo el país. En términos de ingresos, ¿cómo les fue? ¿Fue un buen año? En ingresos fue un buen año. Tuvimos un crecimiento importante por encima del 30% en el volumen de ingresos. Y esto ha acompañado, como te decía muy bien, un crecimiento muy significativo en volumen de usuarios. Viene muchos procesos, digamos, atrasados de la pandemia. ¿Ya se pusieron al día con esto los pacientes? ¿Cómo les ha ido eso? ¿Podemos hablar de que ya se superó totalmente la pandemia? Importante esa pregunta que hace. Yo diría que en el año 2022 fue un año de transición, donde claramente una vez saliendo de la pandemia, pues venimos con muchísimos procedimientos pendientes contra los usuarios. Y eso se va reflejado por su persona cremada en el costo médico del año 2022. Ahora, yo no me atrevería a decir o a pensar, digamos, que ya todos esos procedimientos ya quedaron en el pasado. Yo creo que vemos algo de eso todavía en el año 2023. Pero claramente el año de mayor y mayor fue el 2022, que fue justo el año después que salimos de la pandemia. ¿Cómo va este año? Este 2023, ¿qué expectativas de cierre tienen? ¿Y cómo se están enfrentando a los desafíos? Cristina, yo diría que para este año tenemos lo siguiente. Cuando hablamos un poco del grupo empresarial, creo que es importante entender que nosotros estamos presentes en aseguramiento, como lo mencionábamos hace un rato, en medicina preparada y aseguramiento público. Por otro lado, tenemos también una red de prestación muy importante, donde en esa red de prestación nosotros contamos con cerca de 11 clínicas, más de 120 centros médicos en todo el país, cerca de 30 clínicas orientales, un laboratorio clínico que tiene presencia en cerca de 80 puntos y, por supuesto, también una red de centros ópticos. Todo esto al final del ejercicio complementa, digamos, lo que nosotros buscamos, que es generar valor en salud para todos nuestros usuarios. Esto es básicamente lo que es la red completa de Keralty. Ahora, sumado a esto, y creo que es importantísimo también acá resaltarlo, nosotros también tenemos o nos acompaña en todo el grupo una fundación universitaria, que es Unisanitas. Y esta fundación universitaria lo principalmente que hace es, por un lado ofrece carreras de pregrado y posgrado, pero también es un centro muy importante de pensamiento y de investigación para todo el desarrollo del componente médico de toda la red nuestra. Y como un cuarto componente, tenemos la fundación Keralty, que está enfocada principalmente en temas comunitarios. Entonces, la suma de todo esto es lo que comprende el grupo empresarial Keralty. Ahora bien, a tu pregunta de cómo enfrentamos este año, cómo vemos el año 2023. Yo diría que el 2023, por un lado, tenemos una consolidación de diferentes mercados, principalmente Bogotá y la zona de la costa, pero sí vemos unas oportunidades, sobre todo y principalmente en medicina prepagada en ciudades tan importantes como Medellín, Cali, donde obviamente seguimos ampliando nuestra red de prestación. Tienen nuevos centros, lanzamientos, proyectos para este año. ¿Qué inversiones harán? ¿Podemos dar algunas cifras? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros el año pasado hicimos unas inversiones por encima de los 200 mil millones de pesos y principalmente enfocadas hacia infraestructuras. Este año 2023, por supuesto que seguimos ampliando nuestra red de centros médicos para mejorar, por supuesto, el servicio de todos nuestros usuarios, atendiendo justamente ese tipo de necesidades. Entonces, este año también realizaremos unas inversiones principalmente enfocadas en medicina prepagada, en el campo, digamos, de aseguramiento público. Por supuesto que hasta tanto no se ven las definiciones correspondientes del gobierno y demás, pues las inversiones que estamos desarrollando en ese campo son principalmente para mejorar la operación, pero no son inversiones de expansión. ¿Cuál es la expectativa y cómo se ven ustedes con el tema de reforma a la salud, que es la gran apuesta del nuevo gobierno? Sí, nosotros desde el grupo, por supuesto, estamos totalmente interesados y dispuestos a trabajar con el gobierno, a aportar el conocimiento que tenemos. Somos un grupo que lleva además más de 40 años en el país, ¿sí? Y desde el punto de vista del sistema de aseguramiento que lleva cerca de 30 años, por supuesto que hay un conocimiento y una experiencia que se ha desarrollado durante todos estos años. Y yo resaltaría, digamos, un tema muy importante, y es la encuesta que desarrolló la ANDI, donde más del 73% de los encuestados estaban a favor del sistema actual de salud. Creo que es importante mantener lo que hemos aprendido todos en este mercado. Ese aseguramiento público y ese conocimiento durante todos estos 30 años no se puede perder. Hoy tenemos más del 99% de cobertura, es decir, el acceso que tiene la población es más del 99% al sistema de salud pública o de aseguramiento público. Entonces, hay una serie, digamos, de conocimientos y de aprendizajes que es importante, yo digo, que se mantengan. Yo creo que es claro también que hay unas oportunidades de mejora. Yo creo que es importante uno sentarse también con el sector público y ver uno cómo podemos llegarle a las zonas más apartadas del país, que efectivamente es una tarea por hacer. Y un componente fundamental también es lo que nosotros llamamos la simetría del riesgo en salud, que es algo que también se debe ajustar dentro del sistema. Pero yo creo que lo más importante acá o el mensaje fundamental es, nosotros, por supuesto, que queremos trabajar de la mano con el gobierno, queremos aportar ese conocimiento y esas ideas. Creemos que efectivamente se requiere de algunos ajustes en el sistema de salud, pero esos ajustes no implica reformar por completo o transformar por completo el sistema de salud actual. Yo creo que eso es algo que es muy, muy importante. Hablando de reformas también, creo que les toca la reforma laboral. ¿Qué expectativa hay? ¿Cómo les impactaría? Sí, la reforma laboral, digamos, que tiene algunas banderas rojas que nosotros hemos planteado. Por supuesto, el aumento, digamos, de las horas extras, digamos, o sea, lo que se considera como horas extras, tiene un impacto enorme en todos los sistemas que impactan, digamos, o que tienen, digamos, una fuerza laboral 24-7 o en las noches. Digo, no solo para lo que es todo el componente, digamos, de clínicas y demás y centros médicos, también para todo lo que son restaurantes y demás, tiene un impacto muy, muy grande esa reforma. Entonces, digamos que hay un tema, unos temas importantes para trabajar, para conversar, digamos, de la mano con el Congreso, sobre todo para que esto no tenga un impacto negativo en la empleabilidad. Nosotros, digamos, particularmente el grupo, en lo que es aseguramiento público, tenemos cerca de, o más de 10.000 empleados directos, ¿sí?, trabajando en la operación en todo el país. Entonces, claramente, habría una afectación importante. Nosotros, como grupo Keralty, somos un referente en salud en Colombia. Y lo que hacemos, básicamente, es acompañar de que nacen hasta el final del ciclo de su vida, ¿sí? Y esto a través de todas las etapas que comprende el ciclo de vida. Ahora bien, de apuestas, digamos, hacia el futuro, y que es lo que nosotros estamos viendo, digamos, hacia adelante, es, por un lado, creamos una compañía de seguros donde estamos ofreciendo ya seguros de ARL, seguros de vida y accidentes de personas. Este es algo que complementa, digamos, el portafolio de productos nuestros hacia adelante. También estamos viendo, digamos, cómo cada vez más y más se requieren enfatizar en servicios de salud mental. Y ahí estamos también haciendo una apuesta grande para acompañar, justamente, y después de la pandemia, lo que estamos viendo es un crecimiento, digamos, en la necesidad de ese tipo de servicios. Y ahí vamos a acompañar también a toda la población en ese campo. Y algo muy, muy importante también para todos es que nosotros, como grupo empresarial, no solo tenemos presencia en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica. Entre ellos están México, República Dominicana, Santo Domingo, Perú, Venezuela y Estados Unidos. Y parte de las apuestas que tenemos hacia el futuro es extrapolar esa experiencia, todas esas buenas prácticas y todo ese conocimiento que hemos desarrollado en el mercado colombiano y llevarlo a otros mercados. Yo creo que esto es muy, muy importante y muy relevante porque esto lo que demuestra es los beneficios y lo eficiente que es el sistema de salud colombiano que nos permite utilizar esa experiencia para llevarla a otros países.